Entonces, así lo hacemos y ya al final volvemos a platicar un ratito. Muchas gracias, coaches, que nos acompañan. Listo, muchachos. Ahí cuando les va a dar la indicación de coach Alejandro Vázquez cuando tenga que prender su cámara. Y listos para el entrenamiento. No sé, coach Alejandro, ¿ya estás con? Sí, ya estoy, coach. Ya estoy. Nada más seré lo único que va a compartir la rutina. Ya, sería todo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Otra vez muy contento de poder estar aquí en la página de Deporto UNAM. Esta vez estaremos presentando la práctica conjunta de nuestro equipo de juvenil de Tigre SEU y los equipos que nos acompañan. doy la bienvenida a los auténticos tigres, al head coach del programa, el coach Toño Zamora, el head coach de juvenil, el coach Juan Carlos García, nos acompaña también el preparador físico, el coach Joe Castro de auténticos tigres. Coach Juan Carlos, no sé si me falta alguien ahí de tu staff. Bienvenido. Estás el mute, coach. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los coaches, muchachos. Disfruten este ratito de convivencia realmente. Para todos los chavos, igual coaches, espero que todos en sus casas estén pasando con lo más salud posible y que estén a salvo. Estamos el coach Joe y yo ahorita en este instante, que son los que vamos a representar al equipo. Muchas gracias, coach Juan Carlos. De Borregos, Guadalajara, tenemos al head coach del programa, el coach Ernesto Alfaro. Bienvenido, coach. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Con el gusto de estar aquí con todos ustedes. Felicidades por esta iniciativa de tener este trabajo con la juvenil. Y bueno, pues, un gusto, un gusto participar de nuevo con todos ustedes. Perfecto, coach. Coach, ¿me apoyas presentando al staff que nos acompaña? Sí, claro, con gusto. Bueno, el día de hoy va a estar con nosotros el head coach del programa de juvenil, el coach Arturo Esquivel. Va a estar también con nosotros el coach Carlos Cabral, que es coordinador ofensivo de la juvenil. El coach Noel Moreno, que está también en la juvenil como coach de línea ofensiva. El coach Adrián Martínez, nuestro preparador atlético. Está también el coach Octavio Martínez, el coach de línea defensiva de la juvenil. El coach Julio Silva, coach de corredores en el programa de juvenil. El coach Joaquín Granados, coach de VIVAX en la juvenil también. Coach Saúl Monge, coach de receptores. El coach Cruz Cordero, que nos apoya también en la línea ofensiva. Está también el coach Gabriel Sánchez, coordinador defensivo de la juvenil. Y son todos. Creo que no omití a nadie. Espero no haberlo hecho. Pero son toda la gente que nos va a apoyar el día de hoy aquí con el campus Guadalajara. Muchas gracias, coach Ernesto. Y bienvenidos. Bienvenido a todo tu staff y a todos los muchachos. También nos acompaña nuestros hermanos de institución, los Puma Zacatlán. Ahí le doy la bienvenida. No le mando un saludo al head coach del programa, el coach Horacio García. Bueno, al head coach de juvenil, el coach Raúl Herrera. ¿Cómo está, coach? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que es un buen trabajo y un gusto verlos trabajar, aunque sea por esta vía. Que los chavos se mantengan activos. Y pues contentos, contentos de participar con ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, coach. También tenemos el preparador físico del programa, el coach Michel Esquivel. Bienvenido, coach. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a trabajar. Saludos. Gracias, coach Michel. Bueno, y por último, a nuestros Tigres EU. Bienvenido, coach, al head coach del programa, el coach Carlos Munguía. ¿Cómo estás, coach? Muy bien, coach. Muchas gracias. Contento de ver a muchos de nuestros hermanos, en muchas de las instituciones con las que nos enfrentamos día con día y seguimos trabajando. No nos detiene nada. El fútbol americano es así. Nos enseña a seguir a trabajar. Todos los días. Y bueno, hacer lo que más nos gusta. Felicidades y saludos a todos. Gracias, coach. Hay otro staff. Si me falta alguien, por favor, dime. Nos acompaña el coach Enrique González, coach Misael Oseguera, y nada más, ¿verdad, coach? El coach Hiroshi Salazar, ahí andamos con nosotros de los DBs. Perfecto. Bienvenido, coach Hiroshi. Pues excelente. Va a llevar la sesión el día de hoy. Es el preparador físico de Liga Mayor, director del programa de Puma CEU, el coach Alejandro Vázquez. ¿Cómo estás, coach? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un gusto, es un gusto estar aquí. Y la verdad es que estoy muy contento de poder llevar a cabo esta práctica conjunta entre muy buenos amigos y hermanos de institución. Y sobre todo, la verdad es que es una buena oportunidad para que los muchachos sigan trabajando y sigamos manteniendo el nivel del fútbol en México lo más alto posible. Excelente, coach. Pues damos inicio, coach. Me presenta la rutina y son todos tuyos. Listo, coach. Muchas gracias, coaches. Muchas gracias, muchachos. Vamos a iniciar con el trabajo del día de hoy. Vamos a tener un warm up general de aproximadamente 10 minutos. Lo va a llevar a cabo el coach Mitchell Esquivel. Vamos a tener un full body, un trabajo de ejercicios. La temática va a ser ejercicios de 30 segundos, 15 segundos para cambiar de ejercicio. Un minuto de descanso entre cada serie. Vamos a tener 10 ejercicios. Vamos a iniciar con burpees sin brinco, pistol squat, pierna derecha, pierna izquierda, leg levers, dos piernas, push up, hand release, bulgarian squat, pierna derecha, pierna izquierda, reverse crunch, top shoulder push up, jump squat, abdominales mariposa, y push up con aplauso. Ese sería el trabajo del día de hoy. Cuatro series, 30 segundos de trabajo, 15 segundos para cambiar de ejercicio. Un minuto de descanso. Si no hay ninguna duda, jugadores, por favor, prendan su cámara, por favor. Buenas tardes a todos muchachos. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Yo voy a tener el conteo, yo voy a llevar el conteo de los 30 segundos, los 15 segundos para cambiar de ejercicio, y el minuto de descanso. Voy a contar de 5 a 1, 5 a 1 para dar la salida en el primer ejercicio. Voy a contar los 20 segundos, 10 segundos, de 5 a 1, terminamos ejercicio, 15 segundos para cambiar ejercicio, y iniciamos un nuevo ejercicio. ¿Sí está claro? Perfecto, muchachos. Pues iniciamos, iniciamos con este trabajo, iniciamos, pecho en el suelo, manos en el suelo, vamos a iniciar con burpees, perdón. Coach, vamos con el coach Michel. Vamos a iniciar con el warm-up, el warm-up del coach Michel Esquivel. Todos tuyos, coach. Gracias, coach. Listo. Vamos a empezar con el warm-up, y vamos a empezar a saltar sobre las puntas de los pies, ¿sí? Pequeño saltito sobre la punta de los pies, ya estamos saltando, un minuto, puras puntas de los pies, estamos saltando. Eso es, piernas juntas, pequeño saltito, un minuto, eso es, eso es, puras puntas, puras puntas, bien, eso es, eso es, bien hecho, un poquito más alto, un poquito más alto, ya no. Bien hecho, bien hecho, a un lado y al otro, puras puntas, a un lado y al otro, puras puntas. Bien hecho, piernas juntas, bien hecho, piernas juntas, piernas juntas, exacto, exacto, piernas juntas, adelante y atrás, adelante y atrás, piernas juntas, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, alternado, empezamos a abracer, alternado, adelante y atrás, empezamos a abracer, eso es, eso es, bien hecho, alternado, adelante y atrás, bien, eso es, empezamos a abracer, bien hecho, bien hecho, pierna derecha, cojito, pierna derecha, solo una pierna, pierna derecha, pierna derecha, ¿qué onda? ¿ya se cansaron? Llegamos dos minutos, pero estamos saltando, pierna derecha, eso es, pierna izquierda, pierna izquierda, eso es, eso es, no, 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 una sola pierna, estamos saltando con una sola pierna, pierna izquierda, ojito, pierna izquierda, exacto, exacto, mejor, eso es, piernas juntas, otra vez, piernas juntas, un poquito más alto, piernas juntas, más alto, eso es, bien, seguimos saltando, bien hecho, no nos podemos cansar, llevamos dos minutos de trabajo, pero estamos calentando, eso es, eso es, bien, nos paramos, círculos, círculos con los hombros, cortito, cortito, hacia adelante, cortito, cortito, brazos estirados, brazos estirados, estamos, círculos, hacia atrás, hacia atrás, cortito, amplios hacia el frente, amplios hacia el frente, amplios círculos, círculos, amplios hacia el frente, Amplio hacia el frente Eso es Hacia atrás Eso es, amplios, amplios, amplios Bien hecho Círculos de cuello Círculos de cuello Amplio, espacio y lo más amplio que puedan Amplio, el otro lado El otro lado, eso es Eso es Dale, pongan atención Posición de sentadilla, vamos a hacer una torsión Sentadilla, brazos estirados Torsión, sentadilla, brazos estirados Eso es, espalda recta Bajo las pompas Posición Piernas juntas Como si trajéramos un garrafón Como si trajéramos un garrafón y lo estoy cruzando De tomarlo en el piso A subirlo De tomarlo en el piso Diagonal hacia arriba Eso es, mejor El otro lado Lo agarro del piso Lo llevo arriba Lo agarro del piso Lo llevo arriba Eso es Al centro Lo agarro del piso Y lo llevo Lo agarro del piso Lo llevo Eso es 10, 10, 10 Eso es Eso es Lo agarro del piso Lo llevo Eso es Bien hecho A ver Posiciones lagartijas Medias lagartijas Medias lagartijas Vamos por 20 Medias lagartijas Codos cerrados Para calentar las articulaciones 20 20 reps Codos cerrados Codos cerrados Con las rodillas en el piso Rodillas en el piso Son 20 Codos cerrados Pongan atención Atención a lo que se está indicando Eso es 20 reps 20 reps Sale Estamos en planchas Estamos en planchas Posición de planchas Como ya están tomando agua Como ya están tomando agua Ya vamos 7 minutos de trabajo Posición de planchas Estamos calentando No inventen Eso es 20 segundos Hay que calentar bien Espalda abajo Con los codos abajo Pongan atención Codos en el piso Planchas Eso es Bien hecho Los codos van a la altura De los hombros Bien Igual Vamos por 20 Medias lagartijas Con las rodillas en el piso Codos cerrados Eso es Rodillas en el piso Pongan atención Eso es 20 reps Codos cerrados Estamos en medias lagartijas Si no pueden hacer medias lagartijas Señores Bajen el pecho ¿Dónde es donde llega? Se encuentra la lagartija Cuando el pecho Toca el piso Listo Arriba Arriba Estiramos Arriba La base Pertorrea derecha Piernas estiradas Jalen una mano En cada pierna Se jalan por dentro Una mano En cada pierna Se jalan por dentro Exacto Se jalan por dentro Izquierda Eso es Vale Terminamos con 5 burpees Terminamos con 5 burpees Ya estamos Empezamos Desde el piso Hasta arriba Eso es 5 Eso es Bien hecho 9 minutos 9 minutos de trabajo 9 minutos de trabajo Quienes ya están sudando Es que no están en forma 9 minutos de trabajo ¿Listo coach? Muchas gracias coach Michelle Muchas gracias muchachos Un minuto Un minuto tenemos Para prepararnos Arriba en su silla Ahí vamos a necesitar Una silla Es lo único que vamos a necesitar Para el trabajo El día de hoy Un minuto Un minuto Un minuto Les recuerdo Iniciamos con burpees Iniciamos con burpees Pecho en el suelo Manos en el suelo El burpee Es sin brinco Es sin brinco El burpee 40 segundos Para iniciar 40 segundos Para iniciar 30 segundos 20 segundos Alguien me está compartiendo Ahí pantalla Por favor Gracias Cinco segundos Listos Pecho en el suelo Manos en el suelo Iniciamos con burpees 30 segundos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Vámonos 30 segundos De trabajo Sin brinco Lucano Sin brinco Lucano Llega a la vertical En posición de firmes 20 segundos Atiendan a las instrucciones Muchachos Sin brinco El burpee 10 segundos 10 segundos Tiempo Tiempo Listos Listos Cambiamos de pierna Pierna contraria Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Vámonos 30 segundos De trabajo 30 segundos De trabajo Vamos Controla tu cuerpo Controla tu cuerpo Al sentarte No te dejes caer 20 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos 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 de ejercicio Listos Todos acostados Boca arriba Piernas Estiradas Leg Levers Las llevamos A 90 grados Las llevamos A 90 grados Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 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 Leg Levers Leg Levers Leg Levers Que tus talones Toquen el suelo Vuelven a subir A 90 grados Vamos 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 20 segundos Más 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Acostados Boca abajo Pecho en el suelo Manos arriba Push up Hand Release Push up Hand Release Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Push up Hand Release Push up Hand Release Échale Venga Completa flexión Y extensión De codos Venga Aprieta tu estómago Para que suba tu cadera 20 segundos más Siga 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 Vamos 10 segundos 5 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Cambiamos de ejercicio Sentadilla búlgara Pierna derecha Pierna derecha En el suelo Pierna izquierda Atrás En la silla Sentadilla búlgara Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Abro Sentadilla búlgara Flexiona tu pierna Que quede paralela La pierna que está abajo Con el suelo A 90 grados Venga 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 20 segundos Tu peso tiene que estar Sobre tu cadera 10 segundos Espalda completamente recta 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En 3 2 1 Tiempo 30 segundos de trabajo Recuerda Espalda completamente recta El peso de tu cuerpo Sobre tu cadera Pierna flexionada Paralela con el suelo 20 segundos más Venga 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 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Sale Nos acostamos Boca arriba Piernas flexionadas Rodillas a las axilas Reverse crunch Reverse crunch Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Rodillas flexionadas Rodillas flexionadas Que mis talones toquen el suelo Y mis rodillas toquen mis axilas Venga Buen trabajo 20 segundos más 20 segundos más 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo 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 Cambiamos de ejercicio Acostados boca abajo Pecho y manos en el suelo Tap shoulder Push up Hago push up Toco hombro derecho Hombro izquierdo Hago push up Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Toco hombro derecho Hombro izquierdo Y hago push up Jorge Carmona Ambos hombros Y hago push up 20 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Ya estamos de pie Ya estamos de pie Base paralela a los hombros Jump squat Base paralela a los hombros Jump squat Listos Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Jump squat Jump squat Asegúrate de flexionar Rompiendo los 90 grados Sepárate del suelo Sepárate del suelo 20 segundos Siga 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 Dale ritmo Dale ritmo 10 segundos Sigan 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 Vamos Walter 5 4 3 2 1 Tiempo Acostados boca arriba Acostados boca arriba Plantas de los pies encontradas Abdominales mariposa Abdominales mariposa Listos Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 30 segundos de trabajo 30 segundos de trabajo Venga Lalo Pizarro Tus pies están en el suelo Solamente sube tu torso 10 segundos de trabajo 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados boca abajo Pecho y manos en el suelo Push up con aplauso Push up con aplauso Listos Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Vámonos Último ejercicio de la serie 1 Un minuto de descanso para iniciar la serie 2 Venga Completa flexión Completa extensión de brazos Vamos Que mi pecho toque el suelo 20 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Minuto de descanso Iniciamos la serie 2 en un minuto Vamos Buen trabajo Buen trabajo Hay que atender a las indicaciones Hay que atender a las indicaciones 30 segundos Para iniciar serie 2 20 segundos 10 segundos Pecho en el suelo Manos en el suelo Nos vamos con burpees Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 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 Burpees 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 Sin brinco Sin brinco Llega a la vertical En posición de firmes 20 segundos más Vamos 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 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos con su silla Listos con su silla Pistol squat Pierna derecha Pierna derecha Abajo Pierna izquierda Arriba Al frente En suspensión Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Controla tu peso No te dejes caer Controla tu peso No te dejes caer Vamos Aprieta tu core Para que no te vayas de lado Venga 20 segundos más 10 segundos 5 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Vámonos 30 segundos Pierna contraria 30 segundos Pierna contraria Vamos No te dejes caer No te dejes caer 20 segundos más Siga 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Piernas estiradas Leg Levers Dos piernas Leg Levers Dos piernas Listos Leg Levers Dos piernas Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vamos Ya iniciamos Javier Vamos Piernas estiradas Que mis talones toquen el suelo Las llevo a 90 grados 20 segundos más 20 segundos más 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Pecho Y manos Arriba Push up Hand release Push up Hand release Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Push up Hand release Push up Hand release Venga Completa flexión Completa extensión De brazos Levanta las manos Muéstralas a la cámara 20 segundos 20 segundos 10 segundos Sigue 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 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo Cambiamos de ejercicio Cambiamos de ejercicio Sentadilla búlgara Sentadilla búlgara Pierna derecha en el suelo Pierna izquierda Atrás en la silla Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Sentadilla búlgara Recuerda Pierna en flexión Paralela al suelo Pierna en flexión Paralela al suelo Bien Buen trabajo Vamos 20 segundos más 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Pierna contraria Vamos Samuel Haz para adelante Tu pierna Exactamente Venga Patricio Quintero 20 segundos 10 segundos Vamos Siga 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 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos Acostados Boca arriba Piernas flexionadas Rodillas a las axilas Reverse crunch Reverse crunch Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Reverse crunch Reverse crunch Reverse crunch Ambas piernas A las axilas Bajo mis talones Al suelo Venga 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 Buen trabajo Vamos Imanol 20 segundos 10 segundos 10 segundos Pecho en el push up Push up Toco ambos hombros Y hago push up Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Vámonos Tap shoulder push up Tap shoulder push up Venga Hombro derecho Hombro izquierdo Push up Venga 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 Completa flexión de brazos 20 segundos Pecho en el suelo Buen trabajo Buen trabajo 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Nos incorporamos Base a la altura de los hombros Jump squat Jump squat Jump squat Asegúrate de despegarte del suelo Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Jump squat Jump squat Jump squat Venga Bien Buen trabajo Completa flexión Y extensión de mi cadera Vamos No te detengas No te detengas 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados boca arriba Plantas de los pies Encontradas Abdominales mariposa Abdominales mariposa Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo No estamos haciendo eso Erick y Nojosa Son abdominales mariposa Toca tus puntas Toca atrás de tu cabeza El suelo Y toca tus puntas Las plantas de los pies Encontradas Vamos 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Listo Listos 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 para cambiar de ejercicio Pecho en el suelo Manos en el suelo Push up con aplauso Push up con aplauso Cerramos serie 2 Listos Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 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 30 segundos 30 segundos Push up aplauso Lleva tu pecho al suelo Y de ahí Extensión completa de brazos 20 segundos Venga 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 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Minuto de descanso Listos para la serie 3 Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Un minuto de descanso Para la serie 3 30 segundos Para la serie 3 20 segundos 10 segundos Ya estamos Pecho en el suelo Manos en el suelo Burpees Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo Vámonos Burpees 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 Sin brinco Burpees Sin brinco Agrupa Extiende Agrupa Extiende Vamos Vamos Llega 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 a posición de firmes 20 segundos 10 segundos Más Siga 10 segundos 5 5 4 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Llega a posición de ejercicio Llega a posición de ejercicio Listos con su silla No te dejes caer en la silla Daniel Mayorga Venga 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Pierna contraria 30 segundos de trabajo Pierna contraria Venga 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 No se deje caer No se deje caer Controla tu cuerpo 20 segundos más Siga 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 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos Acostados Boca arriba Leg Levers Dos piernas Leg Levers Dos piernas Listos Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Piernas estiradas Piernas estiradas Talones tocan el suelo Vuelven a subir A 90 grados Venga 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 Buen trabajo Vamos 20 segundos Piernas estiradas Eric Suriel 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Pecho en el suelo Manos arriba Push up Hand release Push up Hand release Listos 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 Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Push up Hand release Push up Hand release Venga Completa extensión Completa flexión De los brazos Muestro las manos A la cámara 20 segundos 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Nuestra silla Bulgarian squat Pierna izquierda En el suelo Pierna derecha Atrás Sobre la silla Atrás Sobre la silla Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vamos 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 Recuerda Recuerda Pierna de enfrente Flexionada La flexiona 90 grados No te agarres de nada Vamos Controla tu cuerpo Vamos 20 segundos más 20 segundos más Espalda completamente recta 10 segundos 5 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En 3 2 2 1 Tiempo Vamos 30 segundos de trabajo 30 segundos de trabajo Venga Recuerda Pierna de enfrente Flexionada A 90 grados Paralela Al suelo Jorge Carmona Haz más para adelante Tu pierna Para que puedas bajar más Mucho mejor Espalda completamente recta Bien Buen trabajo 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo de descanso Listos Nos acostamos Boca arriba Piernas flexionadas Rodillas Alas axilas Reverse crunch Reverse crunch Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 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 Rodillas a las axilas Rodillas a las axilas Levanta ligeramente tu cadera Levanta ligeramente tu cadera 20 segundos más 10 segundos 5 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Pecho y manos en el suelo Tap shoulder push up Tap shoulder push up Listos 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 Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vamos Vamos Buen push up Toco ambos hombros Vuelvo a bajar en push up Bien Buen trabajo Buen trabajo Vamos 20 segundos más Tap shoulder push up 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Nos incorporamos Listos Listos Base a la altura de los hombros Jump squat Jump squat Jump squat Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Vámonos Jump squat Jump squat Flexión Extensión de cadera Vamos Rosendo Jump squat Jump squat Todo en un solo movimiento No lo partas en 2 20 segundos Venga Venga Daniel 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo 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 de descanso Listos Acostados Boca arriba Plantas de los pies encontradas Abdominales Mariposa Abdominales Mariposa Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 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 Abs mariposa Toco el suelo Atrás de mi cabeza Toco la punta de mis pies Vamos 20 segundos Siga 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 No se detenga 10 segundos 10 segundos 5 4 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Pecho y manos En el suelo Es push up Push up con aplauso Push up con aplauso Listos Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Push up Aplauso Push up Aplauso Último ejercicio De la serie 3 Vamos 20 segundos 20 segundos Tiempo 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 Minuto de descanso Minuto de descanso Vamos por la última serie Minuto de descanso Vamos por la última serie 30 segundos para iniciar Última serie 20 segundos Iniciamos con burpee 10 segundos Ya estamos Pecho y manos En el suelo Iniciamos con burpee En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 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 Burpee Burpee Sin brinco Recuerda Llega a la vertical En posición de firmes Sin brinco 20 segundos Última serie Muchachos Vamos 10 segundos 5 4 3 3 2 1 Tiempo Descanso Descanso Vamos por nuestra silla Pistol squat Pierna izquierda En el suelo Pierna derecha Al frente estirada Listos Pistol squat Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Pistol squat Pistol squat Vamos No te dejes caer No te dejes caer Vamos Venga Roberto Verdín Vamos 20 segundos 10 segundos 5 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Vámonos 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 Venga Ya vamos a terminar Es última serie Hazlo bien Da lo mejor de ti Aprieta tu abdomen Para que no te vayas de lado 20 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Piernas estiradas Leg Levers Dos piernas Leg Levers Dos piernas Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 30 segundos de trabajo Venga Última serie Vamos 20 segundos Siga 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 Piernas estiradas 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Cambiamos de ejercicio Acostados Boca abajo Pecho en el suelo Manos arriba Push up Hand Release Push up Hand Release Listos Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Push up Hand Release Flexión Extensión Muestra las manos A la cámara Vamos 20 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos con su silla Bulgarian squat Pierna izquierda En el suelo Pierna derecha Atrás Arriba de la silla Sentada y a búlgara Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 20 segundos Siga 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 10 segundos Vamos Bruno Medina 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Iniciamos En 3 2 1 Tiempo Vámonos 30 segundos Pierna contraria Vamos Flexiona tu pierna frontal A 90 grados Paralela con el suelo Venga 20 segundos 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Acostados Boca arriba Piernas flexionadas Reverse crunch Rodillas a las axilas Iniciamos En 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Vámonos Reverse crunch Reverse crunch Lleva tus rodillas A tus axilas Levanta un poco La cadera del suelo 20 segundos más Última serie Muchachos Última serie Vamos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Cambiamos de ejercicio Boca abajo Pecho y manos en el suelo Tap shoulder push up Tap shoulder push up Listos Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Vámonos Tap shoulder push up Toco ambos hombros Bajo el pecho al suelo Bien Buen trabajo Vamos Alejandro Ramos Ya iniciamos 20 segundos 10 segundos 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Listos Pie Base a la altura de los hombros Jump squat Jump squat Jump squat Listos Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vamos Jump squat Jump squat Jump squat Venga Flexión Extensión Rompe el plano de los 90 Extiende por completo tu cadera Vamos Sepárate del suelo 20 segundos 10 segundos Última serie Vamos Vamos A hacerlo bien 10 segundos Venga Carlos Eduardo 5 4 3 2 1 Tiempo Cambio de ejercicio Acostados boca arriba Pies encontrados La planta de los pies Abdominales mariposa Abdominales mariposa Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos 30 segundos De trabajo Penúltimo ejercicio Para terminar Venga 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 20 segundos más 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Cambiamos de ejercicio Último ejercicio Pecho en el suelo Manos en el suelo Push up Con aplauso Push up con aplauso Último ejercicio Da lo mejor Iniciamos en 5 4 3 2 1 Tiempo Vámonos Push up Push up con aplauso Push up con aplauso Venga 20 segundos Sigue Joshua Ocampo 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Minuto de descanso Listos para cool down Minuto de descanso Listos para cool down Con el coach Joe Castro Buen trabajo Buen trabajo muchachos Buen trabajo Buen esfuerzo Buenas tardes Tómense ahorita Un Un tiempecito Para respirar Siéntate Por favor Siéntate Piernas al frente De ti Piernas al frente De ti Completamente estiradas Espalda recta Espalda recta Trata de crecer Lleva tu cabeza Hacia el cielo Trata de alcanzar El techo con tu cabeza Espalda bien recta Manos Tenlas libres No las tengas en el suelo No te recargues Vamos a respirar profundo Vamos a inhalar Metemos aire Empezamos 1 2 3 Sostén 1 2 3 Saca el aire Lento Lento 1 2 3 De nuevo Esta va a ser la dinámica 3 segundos inhalamos 3 segundos sostenemos Y en 3 segundos exhalamos Ok Vamos a hacerlo una vez más Inhala Sostén Espalda recta Saca Vale Una vez más Respira Controla tu respiración Para poderte recuperar rápido Tienes que controlar tu respiración Vamos a inhalar 3 segundos 1 1 1 2 1 3 Sostén 2 1 1 3 Saca lentamente 1 1 1 2 1 3 Bien hecho chavos Dale Piernas juntas Completamente estiradas Sentado como estás Toca la punta de tus pies Espalda recta ¿Listo? Dale Te empiezo a contar El tiempo Vamos a hacer 20 segunditos Estira Van 5 Estira Toca la punta de tus pies Van 10 Al mismo tiempo Sigue respirando Profundo Y sacando lento 3 2 1 Dale Descansa Piernas abiertas Piernas abiertas Ambas manos A la pierna derecha Empezamos en 3 2 1 Dale Respira profundo Sácalo lento Empieza a sentir Como tu ritmo cardíaco Se empieza A bajar Ya no estás tan acelerado 5 4 3 2 1 Cambio de pierna Dale Rodillas completamente Extendidas Empezar Vamos Vamos Extiendes las rodillas Imanol Ambas manos En la punta Eso es Siguiente ejercicio Va a ser Al centro Listo Empezamos en 3 2 1 Dale Ambas manos Ambas puntas Trata de llevar tu pecho La parte central de tu pecho Trata de llevarla hacia el suelo Visualízate Tocando el suelo Con esa parte de tu cuerpo Vamos Jálate las puntas 3 2 1 Dale Fuera Muy bien Mantén las piernas estiradas Juntas Vuelve a juntar las piernas Ahora tu pierna derecha La vas a cruzar por arriba de tu pierna izquierda Eso es Y Con tu Codo izquierdo Vas a jalar Tu rodilla derecha Bien Playas O como le llamen En sus programas Ale Listo 3 2 1 Ale Gírate bien Que se estire bien ese glúteo Que se estire bien el glúteo Tuerce bien tu Tu tronco Que se estire también tu espalda Tus abdominales Fuera Cambio de lado Tres Dos Uno Ale Cambio de lado Estira bien Bien Fuera Vale Vas a ponerte en posición de desplante frontal Desplante frontal con la pierna derecha Veo lo haciendo a la vez que voy explicando Por favor Desplante frontal a la pierna derecha Tu mano izquierda La contraria a la pierna que tienes al frente Va a pasar por en medio de la pierna Del puentecito que tienes ahí Vas a tratar de llegar lo más que puedas Y de ahí te vas a estirar hacia el cielo Ok Vale Vamos a hacer cinco repeticiones de eso Yo te voy a ir guiando Empieza con tu desplante frontal Pierna derecha Y con el brazo izquierdo Pasas por abajo del puente Entre tus dos piernas Vaya Vale Pasa por abajo Pasa por abajo Sostén 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 abajo Sostén abajo Y vuelve hacia el cielo Eso es Bien hecho Hazlo varias Varias veces En repetidas ocasiones Y gírate hacia el cielo Gírate hacia el cielo Eso es Bien Daniel Cambio de pierna Cambio de pierna Tres Dos Uno Ale Cruza lo más que puedas Y hacia el cielo Muy bien Suri Bien Miguel Rosas Eso es Vale Fuera Por último Tus brazos Brazos al frente Vas a jalar Vas a cruzar Y con el brazo contrario Vas a jalar tu hombro Y ahí vas a sostener Va de nuevo Brazo derecho Agarro mi codo Con el brazo izquierdo Y lo jalo Lo cruzo Listo Tres Dos Uno Tira tu hombro Espalda recta No 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 te encorves Importante Siempre mantener Una buena postura Eso es Cambio de brazo Vamos Estira Estira bien Fuera Listo coach Muchas gracias coach Joe Muchas gracias Muchas gracias coach Alejandro Coach Joe Coach Michel Excelente trabajo A todos los A todos los jugadores Este Obviamente enaltecer El gran trabajo Que han hecho Durante este Año tan complicado Y bueno Que se han Se han mantenido Conectados Se han mantenido Ejercitándose Y positivos Para lo que venga El próximo año Muchas felicidades Muchachos No sigan así Sigan así Sigan en casa Y muy buen trabajo El día de hoy Pueden apagar su cámara Por favor Y coaches Que nos acompañan También agradecerles Al equipo de los jugadores Al equipo de los jugadores Matar Y a los jugadores Y al Jep André Coach Muchísimas Muchísimas gracias Siempre un gusto Saludarlos Y bueno A nuestros Tigres Tigres Eú Coy Carlos Munguía También el staff y jugadores de Pumaseu que nos acompañan muchísimas gracias coach esperemos vernos pronto ya en los campos nos mantendremos seguros en casa siguiendo las indicaciones y bueno, mantenéndonos positivos y preparándonos para cuando regresemos a los campos muchas gracias coaches, muchas gracias a todos los jugadores gracias coach Alejandro y nos vemos pronto, Pumas la vida gracias hasta luego hasta luego a todos gracias coaches hasta luego hasta luego hasta luego gracias coaches gracias coaches hasta luego, gracias muchas gracias gracias a Deportes Unam, hasta luego gracias también hasta luego